Y el mensaje es muy claro y es muy simple también y es nunca más, nunca más queremos vivir lo que hemos vivido en FIFA, en CONCACAF. Hace unos años la FIFA y por esto puedo hablar tranquilamente como la CONCACAF y como la Federación Costavicense de Fútbol estaban, no muy mal, sino mucho más que muy mal, estaban clínicamente muertos. ¿Por qué? Porque había desafortunadamente gente, dirigentes que se habían olvidado de la responsabilidad que tenemos de dirigir nuestros deportes con pasión, con trabajo, pero sobre todo con integridad. Y esos son los valores que tenemos, que se están, con los cuales se está trabajando en FIFA ahora, en la nueva FIFA, en la nueva CONCACAF y en la nueva Federación Costavicense. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.